Sí, efectivamente, Eloy, estamos nosotros para participar en el Intercantonal 2022, que se dará a cabo desde el 18 de noviembre. Estamos queriendo, bueno, Mauricio, estamos inscritos para participar en las disciplinas de fútbol sub-13 varones y sub-13 baloncesto, varones y mujeres. Cuando tuvimos conocimiento hace un par de meses, ya que se iba a dar a este intercantonal, justamente hablamos con el profe Iván Bustos, que está a cargo de Achiras de Corazón. Él nos está ayudando por la parte de fútbol para conformar el equipo de Girón, que representará a Cantón, y por la parte de baloncesto, tanto en varones como mujeres, está a cargo el profe Juanquito Isaca, que es vuelta a cargo, tiene su escuela de básquet de la academia, entonces él nos está ayudando de esa manera. Para esto se tienen que mandar a hacer uniformes, todos tenemos conocimiento de eso, tenemos muy pocos uniformes en la liga, que de hecho ya están deteriorados por el tiempo que ha pasado, desde que se ha dado uso. Entonces, también entre estos uniformes hemos encontrado chompas, como la que me ven que estoy puesta ahora. Estamos queriendo llegar, gestionar para llegar al monto total del costo de los uniformes para aproximadamente 46 deportistas, que representarán al Cantón, el Intercantonal. Entonces hemos llegado a un acuerdo con la directiva en hacer un intercambio de un donativo de 20 dólares por la chompa que me ven que estoy puesto ahora. Pueden comunicarse directamente conmigo, con Juan Hernández, con Israel Vázquez, que es el vicepresidente, o también directamente con nuestra secretaria que está en las instalaciones de Liga Deportiva Cantonal de 8 a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. También hago la cordial invitación a la empresa privada que desea unirse a este proyecto de Liga Cantonal que también nos apoye, que también busque ese auspicio en nuestros uniformes para poder llegar a la gente con su empresa y también para darles esta alegría a los niños que es poder representar a su cantón en un intercantonal. Es una venta de publicidad sería, ¿verdad? El logotipo de su empresa en una parte de la camiseta o del DVD en el caso de básquet para obviamente un intercambio de algo económico para poder llegar al monto total del costo de los uniformes.